No importa lo que falte, si tú estás tengo seguridad Siempre me das palabras que me dan tranquilidad y paz Porque eres mamá, la mejor mamá Te amo mamá, mi bella mamá Mamá, tú sabes amar, me sabes mimar Cuando yo más necesito, aquí estás Te amo mamá, celebro que estás Aquí a mi lado, enseñándome a amar Mamá, mamá 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 Si tú estás tengo seguridad Siempre me das palabras que me dan tranquilidad y paz Porque eres mamá, la mejor mamá Te amo mamá, mi bella mamá Mamá, tú sabes amar, me sabes mimar Cuando yo más necesito, aquí estás Cuando yo más necesito, aquí estás Te amo mamá, celebro que estás Aquí a mi lado, enseñándome a amar Tú sabes amar, tú sabes amar Tú sabes amar, me sabes mimar Tú sabes amar, me sabes mimar Cuando yo más necesito, aquí estás Aquí estás, te amo mamá Te amo mamá, celebro que estás Aquí a mi lado, enseñándome a amar Mamá, tú sabes amar Tú sabes amar, me sabes mimar Tú sabes amar, me sabes mimar Cuando yo más necesito, aquí estás Te amo mamá, celebro que estás Aquí a mi lado, enseñándome a amar Mamita, te amo mucho Gracias por ser la mejor mamá del mundo Por tu amor, por tus consejos Por darnos cada día lo mejor de ti Por enseñarme a amar a Dios Gracias mamita Gracias mamita Te amo mamá 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 Te amo mamá